las modales, las formas de saludar, de comer, de caminar, de sentarse, de dialogar. Pueden decir todos sobre nosotros. Ahora aprenderás todo sobre códigos de comportamiento con Laura de la Nuez. El Mañanero Presente Etiqueta y Protocolo Con Laura de la Nuez. ¡Aquí está! ¡Eso! ¡Buenos muertos! ¡Dime Laura con nosotras! ¡Tan bella Laura! ¡Tan educada! ¡Tan educada! ¡Por fin volvió a su esencia hoy! ¡En este grupo de caninos! ¡Por fin volvió a su esencia porque traje comida! ¡Claro! Se está hablando, teorizando es hechos que queremos. ¡No palabras! ¡Qué lindo! ¡Está precioso! ¡Cinthia que hizo esta preciosidad! ¡Pérate! 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 Pensé que ya. Ok. Antes... Échate el micrófono más para donde estés. Ahí. Antes del tema, ¿existe Etiqueta y Protocolo para los viajes? ¡Claro! Totalmente. Lo que pasa es que Etiqueta y Protocolo no es más que un conjunto... Voy a andar con un salvaje ahora. Bueno, tú supiste, ¿verdad? Él debería estar tomando nota aquí adentro. Decírselo a la pareja. Claro. Eso es lo fundamental en la etiqueta. Con tiempo. Decirle con tiempo a tu pareja. Para que ella pueda prepararse para el viaje. Mami, voy para tal sitio. Se le dice. ¿Y a qué vas? Vamos para tal sitio. ¿Y a qué hotel vas? Claro. ¿Y el número de teléfono del hotel? Lógico. Y todo el location del hotel. ¿Y la hora que te puede llamar en cámara? Entonces, eh... Bueno, me quedé fuera totalmente de la situación. Toxicidad, eso es toxicidad. Ya, ok. Pero para... Esa es unión. Pero para contarte un poco, no es más que un conjunto de reglas. Bueno, la palabra reglas no me gusta mucho, pero quizás es un conjunto de... Líneamientos. Líneas. Normas. Uno debe seguir para el respeto, sobre todo, a los demás. Exacto. Es más que todo para respetar a los demás. Más... Por eso es que uno lo hace. Te lo digo porque yo en este día subí un video de una señora que me dio un boche. Porque su hijo estaba... Yo sigo seco, ¿ves? Contré primera clase. Primero estaba llorando, ¿verdad? El día entero a España. ¿Un bebé? Un bebé. Ok. Y segundo, el niño... ¿Cuándo fuiste a España? Cuando dejó de llorar, ya con una paleta que le di al niño, gracias a Dios, el niño empezó a patear en la hacienda. Así te lo agradezco. Una paleta de estilo, le dije. No, no. 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 Es como azúcar. Yo le dije, ay, pero ahora el niño va a patear hasta allá. Y la doña me dijo, ah, pues compra primera clase. Fue la respuesta del niño. La de la doña. La madre. No, claro que no. Claro que no. De hecho, yo en un post hablé precisamente que me iba de viaje y aproveché el avión para hablar de eso. porque es muy importante que las personas respeten el asiento de adelante, respeten la distancia. Yo sé que las distancias son muy cortitas. Ahora mismo los aviones están los asientos muy pegados. Hay nada más que pollo, gracias a Dios. Pero hay que tener el cuidado de que cuando uno va a pasar, por ejemplo, al baño, no agarrarse del asiento de adelante. Gracias. Por ejemplo, cuando uno está sentado, tratar de que las rodillas no entren así porque simplemente lo que parece que no es una incomodidad para el de adelante sí lo es porque las dos rodillas se le clavan a un lado. Ay, sí. Es para la baja. Entonces, todas esas cosas suceden. Igualmente, cuando uno está haciendo algún movimiento, de esos movimientos ansiosos que las personas suelen hacer y este movimiento no solamente es de uno, sino que afecta a la misma línea en la que uno está sentado y a la línea de adelante. Claro. Entonces, y cuando uno va con niños, pues con más razón porque los niños usualmente no saben de estas cosas y para eso estamos, para educarlos, para irles enseñando. No, no patees, ten cuidado, ponte más, ponerlo de este ladito. Se le da su jarabe, se le da su jarabe para que se calme. Deberían dormirlo. Que tú sabes que yo vi un video rápidamente mientras de la comida de Manolo, que Manolo está nervioso. Que yo vi un video justamente ayer de una niña que estaba haciendo una crisis en un avión, pero mala. ¡No! ¡Auxilio! La gente pensaba que era que ella le tenía miedo a volar. Era porque la mamá le había quitado el celular. Y es tanto así que un señor de al lado le dijo que yo no tengo el celular. ¡No! ¡Pásamelo! Y le voló a la mamá y la mamá ya no encontraba qué hacer y terminó pidiéndole disculpas a todas las personas. Pero eso es demasiado. Sí, pero a veces son niños que tienen condiciones especiales también. Es importante decirle a la gente que este maleducación tú detrás de uno discutir en inglés cuando se mencionó tu nombre. ¿Cómo es? No, porque Manolo deben hablar en inglés y han mencionado tu nombre. No, Manolo por mi parte, no, mi amor, si mencionaste mi nombre no discutan en inglés. Claro. Porque yo no sé de qué me están acabando. No, ahí te señalan también discutiendo en inglés que te lo digan en español para que tú puedas responder. Exacto, yo te voy a responder y participar, ¿no? Participar de la conversación. Ok, ¿de qué hablamos hoy? Ok, pues hoy vamos a hablar de comida mexicana a propósito de que el día 5 de mayo está relacionado con un tema de recordar un poco lo que fue la independencia de México, ¿no? En realidad no fue la independencia como tal sino que fue una batalla ganada una batalla más ganada por parte de los mexicanos hacia lo que fue las tropas de Francia y bueno, pues nada el tema es que es un día especial como muchos y por eso quisimos traer tema de comida mexicana como habíamos hablado de los tacos quisimos traer hoy estos nachos maravillosos preparados por Cintia entonces lo más importante con relación Chino y Nacho Cintia de la cocina y debole pagó a Nacho sí, sí mira qué preciosidad debole pagó a Nacho bueno, Nacho no se ha quejado hay que ver no se ha quejado Nacho hay que ver bueno la forma en que se sirve es muy importante porque aunque se come con la mano no debemos entrar nuestras manos en el plato que es para servir Manolo, mi amor o sea que si está el plato aquí no debemos hacer esto directamente oíste Manolo bien sino que para eso debe haber una especie de pinza que se utiliza con un tenedor y una cuchara u otro tipo de pinza entonces se toma de acá mira Manolo y se va tomando un poquito de cada cosa se coge muy chin no Manolo mira ya yo me puse mucho mira ya Manolo es verdad ya yo me puse mucho entonces te sirvo Manolo sí por favor por hace rato ok entonces vamos a acercar el plato y aquí échame mucho es el único que está comiendo ¿cómo te explico que no trajeron platos? óyeme no trajeron platos no quisieron que nadie comiera la comida mexicana ¿dónde está mi plato? Laura la comida mexicana es muy espera que yo le iba a decir algo la comida mexicana es muy permisiva es como es como una tacada Nacho es todo como muy como con la mano que tú comes en cierto modo tacos burritos tortillas y es muy como informal sí así es es muy informal con la cuchara o con el tenedor en este caso lo primero es que el plato se queda siempre en la mesa Manolo ok sí entonces lo que vamos a hacer en vez de acercar el plato es acercarnos un poquito pero en vez de acercar todo nuestro cuerpo hacia abajo lo que vamos a hacer es que vamos a acercar el pecho yo le voy a traducir yo le voy a traducir menos delicado no te acuerdes arriba el plato acércate un poquito más al micrófono ay perdón vamos a acercarnos más bien de frente hacia la mesa Manolo entonces el plato lo poníamos en la mesa me ponía ansioso ese plato y lo que vamos a hacer es que vamos a pegarnos un poquitico lo que es el cuerpo completo ay que la silla no rueda la silla no rueda tú sabes esto es su pita entonces en vez de volcarnos hacia arriba del plato lo que vamos a hacer es que nos inclinamos solamente un poquito hacia adelante y viene hacia y viene hacia la boca la comida bueno una forma fácil de aprender todo lo que dice nuestra querida Laura es hacer todo lo que Manolo no hace esa puede ser una opción le pusimos una cuchara a Manolo a propósito porque como Manolo lo que no se hace entonces le pusimos la cuchara en realidad el único cubierto que se utiliza es el tenedor y es importante que lo tengamos en cuenta aquí el cuchillo no funciona para comer nachos primero lo puedes primero lo puedes sostener en la mano el nacho y le vas sirviendo con el tenedor todo encima y luego te llevas a la boca y luego te llevas a la boca entonces el nacho ya con todo encima ese lo puedes a pasar lo puedes a seguir que sigue ok no 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 ok entonces lo que hacemos es Manolo que mira Manolo no no recuerda que tienes la boca cerrada mira y esta agua no es tuya Mariela ten para que no te atores ok le pones lo que le vayas a poner encima verdad estamos haciendo esto así y luego que lo tienes ya encima entonces te lo llevas a la boca ok y para llevarte a la boca no llevas tu boca al plato no haces esto te llevas esto al plato a la boca o sea no me lo traigo no llevo la boca al plato llevas el nacho a la boca me lo traigo a la boca a ver pero siempre así en todo o sea no llevo la boca lo traigo aquí es cuando uno está comiendo comida que uno hace eso y como estamos hablando de comer comida pues por eso es que claro normalmente cuando uno come este tipo de comida que es con muchas cosas encima y se puede botar uno se acerca quizá al plato para evitar que le caigan la falda o en el pantalón por eso mira claro debemos tener una servilleta recuerden que en estos casos casi siempre en los restaurantes donde se sirve este tipo de comida que son informales porque los hay un poco más formales no tenemos servilleta de tela por tanto no hay una servilleta en el regazo sino que hay servilletas de este tipo claro yo lo que recomiendo más bien es que nos acerquemos lo más posible o sea nuestro cuerpo que no me permite el micrófono Manolo estaba ordenado ah estaba organizado muy bien muy bien ya sí entonces debe ser así no un poquito hacia adelante tu cuerpo lo más que tú puedas para que no te caiga la basura encima parte de la pero no no hacer esto este este ok el movimiento de cabeza a la mesa cabeza a la mesa no la cabeza la dejamos erguida nuestro cuerpo se queda erguido solamente lo pegamos hacia adelante como si pegáramos el pecho para que para que no se para que no se vaya hacia abajo la comida una pregunta Laura ¿por qué debemos tener la servilleta en la pierna si donde nos chorreamos en el pecho? digo es verdad tiene sentido todo es sentido esa pregunta todo depende bueno la servilleta va en el regazo porque esa es la regla de hace muchos años hay que modificar no ven el cuello entonces no no la servilleta solamente va en el cuello en algunos restaurantes italianos en los cuales específicamente para comer ciertas pastas que tienen salsa mucha salsa entonces te ponen una servilleta que tiene en uno de los bordes tiene un ojal y ese ojal es para que se coloque en directamente en el botón donde se comen algunos crustáceos con las manos ah no te ponen un babero en Jovestone Crab te ponen un babero en Jovestone Crab te ponen un babero pero son restaurantes muy específicos con comida muy específica ¿qué es para eso? Jimmy que yo voy y no me ponen babero se supone que yo nunca me mancho el pecho ay yo sí nunca me mancho el pecho no me pasa a mí pero Laura los pantalones ahí a veces cuando cuando voy llevando algo puede ser que que caiga algo yo me despilo el pecho pero normalmente lo que más se ensuza cuidado ¿qué vas a hacer? ¿qué tú dices que te despila el pecho? soy privado gánense las cosas usted se ha ganado o está mirando mire otro aprovecha tenemos esto aquí estos nachos pero en realidad hay que aprovechar la ocasión de temas mexicanos está bueno eso y vos está nerviosa aprovechando que Manolo dice échame más se dice sírveme salvaje sírveme más igual cuando uno va a pedir agua me puede por favor servir agua o echar agua porque echarte agua es amarillo échame agua no se dice cuentas separadas dice él paga es cierto te van a echar agua por encima entonces lo otro es servir el agua uno debe decir sírvame agua por favor sí sírvame agua por favor claro y sírvame más por favor me puede servir más por favor por favor por favor aprende a decir por favor la propina si te dan un mal servicio tú debes dar la propina si eres figura buena para que tú no das nunca digo esa pregunta la propina es yo voy a hablar de algo que en realidad es personal porque la propina es algo que se gana ya entonces nosotros tenemos una propina ya incluida lo cual yo nunca he estado a favor de esa propina incluida pero bien entiendo que hubo sus razones para colocarla ahora bien la propina adicional a esa porque realmente es un 10% y la propina debería ser a partir de ese de ese monto debería ser un 15 un 20 son personas que tienen salarios mínimos en todas partes del mundo entonces la propina debe ser a partir de ahí ahora bien depende del trato que le hayan dado a uno claro porque si no esa propina del 10% que es la mínima es la correcta a partir de ahí deben ganársela y muchas veces las personas que trabajan en servicio no se la ganan y no les importa es como es como trabajo continuo de esa manera y listo y hay personas que tú ves que ponen tanto de sí en el servicio que tú dices no un 20 no le voy a dejar más eso es verdad porque te da el deseo de hacerlo y te da el deseo de volver porque además un buen servicio un excelente servicio es impresionante como le gana incluso a la calidad de la comida es cierto y hace que el cliente regrese a veces mucho más que la calidad de la comida y como nuestro amiguito la Daniela en Orlando que vamos para el mismo sitio nosotros vamos para el mismo hotel y es que uno va a veces por la persona porque fulanito y te aprendes el nombre y la persona cuando llega te saluda y ya sabe lo que tú claro como te gusta y eso a uno le gusta porque a quien no le gusta que lo mimen que lo añoñen que lo tratan en público a mi me gusta mucho eso no le hace daño al turismo nacional el hecho de que un turista extranjero le dé una propina en dólares a un camarero no y porque uno lo que tiene que peso daña el mercado uno lo que tiene peso mi amor no pero no importa porque nosotros somos dominicanos es que después usted quiere coger 100 pesos porque el turista le dio 5 dólares para que lo sepa ¿es o no es? and that's right that's right deje su miseria ustedes dos oyeron dando 100 pesos de propina que tú eres rico Laura gracias gracias por venir por tu paciencia por tu paciencia por la rica comida por iluminar esta cabina con tu presencia y te queda muy bien tu blusa que le queda muy bien la blusa que tiene hoy Laura está preciosa entregando una una propina iba a decir un galago jeans jeans jejeje jejeje tu es yo tu es yo tu es yo